Ormeroico, ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura Se le sube el pin 50, me cagaste, pego de hoy, justo yo te iba a llevar un negocio, a su madre, negocios, negocios, nada, o sea, simplemente dije que yo sabía como mierda hiciste para ir a vivir allá ¿Qué tal amigos y amigas? Es un placer de verdad saludarles, acá estoy haciendo cómo es que se cruza la frontera No, yo tenía desde antes pensado venir, de gente que conozca a Lucy, sí ¿A vivir? Yo no sé, ni que tío lo hay, ya no sé A lo que me refiero es que, bueno, gente, lamentablemente la cosa en Argentina está más barato vivir allá que acá en Perú ¿Gernas, en dólares? Sí Sí, güey Sí, yo le dije al mí Pero si pasan los dólares a pesos, como que no conviene tampoco mucho, ¿ah? No, sí conviene No, porque al final tienes poco, pero Sí conviene, güeyón No, porque igual te sale caro, porque Cuando pasas a pesos argentinos, este, igual el valor es alto Del producto ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías No, amor No No, huevón No, huevón No, huevón No, huevón No, no Y yo No, huevón La otra respuesta, coche A ver, entonces, ¿cómo es? Explique, explique Una normal, una que la ama y una que la putea Como si el dólar estuviera 3 soles y acá estuviera 5 soles, algo así Claro, prima No, puta, no te das cuenta Güey, allá, los inmuebles son más baratos, pues, ¿o no? Sí, está barato ¿Cuánto pagas este mensal? Creo que 500, 600 Puta, vale, huevón Puta, huevón Nos vamos Y en pesos argentinos serían como 11,000, 12,000 pesos Puta, nero, nero, vamos, huevón ¿Qué papeles tuviste que hacer? Sacar Para venirme o para quedarme Para quedarme, o sea, para ir y para quedarte Para ir y para quedarte Eh, antecedentes penales Perú Sí, acá había A mí me dijeron Cuidado, bajen el final reportado Me rompí la cabeza, le rompí la cabeza, el de rojo Ese es mi piernita Claro, rompí la cabeza ¿Al otro? Eh, mate a dos, mate a dos Bueno, faltan dos, no más Ahí están yendo, están yendo Lo voy a acosar No ¿Qué mamada? Lo tiré Lo tiré Lo tiré Lo blindado Hasta los jefes Acá hay mejoradora Oh, esto es tu capa, esto es tu capa Amor, cuánto aparecen Qué burro Dos, dos, tú Qué burro, huevón Acá está el chaleco al 4, huevón, en mi token Tiene el árbol Tiene el chaleco al 3, no más Se me reí Me han tenido el B Se me reí con todo el chaleco Acácate, acácate Gracias Remata que yo a tu Messi, pues Me están viniendo a rushar Cuidado Y vienen por mí Ya la vamos Esta noche me voy a manosear Buena, buena Buena, buena La estreja esa Buena, buena, buena Con esta Hola, ahí, tú, close Ahí Anda, anda, anda Me dio ¿Está más lindo? Sí, porque le quité En este video que les traemos A la tarde de hoy Es para hablar De cómo dar en el blanco Sí Los he tocado al fondo Está corriendo Ah, bien Buena Buena, buena 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 ¡Garda! Vamos, loco Quedan pocos, ¿ah? Justa, llegan de veo No me la creo No tenía ni pared, ni más pared Me rompí la cabeza Mirá allá abajo, amor ¿Ve la pared de luz? Tengo un tipito acá, pero no sé si ahí me juega Abajo, abajo Yo tengo uno aquí fichadito Si era con nosotros, weón Agente acá, agente acá Tengo un amiguito por acá Tomao, tomao, tomao Tomao, loco A comerla Loco, me muero No, 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 cruzando, cruzando, está en el agua ¿En la torta? Cruzando, cruzando Derecha, ahí Buena, buena, buena Abajo, abajo, abajo No tiene pared, no tiene pared Buena, loco, buena, buena Te quedan dos, lo de la garita ¡Ah, no! ¡Sí! Lo mató ¡No me lo mató! Buena, me está ¡Sí! ¡Me están rompiendo puro hielo, weón! ¿Dispararon acá? No, vamos a ir a Argentina, mero y la verdad también está a llevarlos a la pc más caro cuando yo traje o sea ya me viene sin saber muchas cosas que bueno cuando mi pc no que no dije me la mandé normal me cobraron para mandarlo mil soles mandé para poder retirarlo me cobraron como cuatro mil soles brother y hoy día compré un micrófono y un brazo para micrófono el que tengo ya me compré también hombre un igual a luz y que llega en semana por ahí el rote no el rote mejor como 26 mil pesos que serían dólares serían como 300 500 dólares por el micrófono claro el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre que hago como puta me caga este que yo me compré me costó 2400 soles puta me cagada de la cabeza oye recién me estoy comprando mi micrófono en 100 dólares me cagaron pero este micro que tengo también es para grabar instrumentos y todo la silicona ropa el recono que el orgullo y esto bien Ay mi niña Le bajé toda la vida Pero nos pérez la cabeza a los dos El neno compra un mini-20 de su micrófono a grabar ¿Que dices? Hay gente en la torre donde estamos Si, 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 ahí está bien Procibe entre los 500 dólares Me rompi la cabeza Puta, te pasa corriente Puta, te pasa corriente Puta, loco Vamos, peloco Ay, ¿para qué tengo que hacer el sacrificio, Cholo? Es que eres nero Tengo la roca ¿Cómo que está la roca? ¿Alguien? ¡Uy! Me sigo a poner la pared, hueón ¡Tranquilo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí Si, si, si Te escuché Te dije, papi ¡Ay, no me dejan derroper las paredes, eso! ¡Cumado! Necesita ayuda, que me van a meter ¡Oye, todo va a saltar, loco! ¡Qué fin! Yo también tengo sartena ¡Ahí tiene! ¡Oh, él tiene tu hack, hueón! ¡Toma el cabeza, boludo! ¡Toma el cabeza! ¡Fuera, buena! ¡Fuera, buena! ¡Uy! ¡Toma el cabeza, mami! ¡Fuera, buena, loco! ¿Qué fue eso? ¡Puta el tildí! ¡Hil, me dice, amigo! ¡Fuera, perfecto!